Y todo el mundo arriba Una histeria Ya no me saluda Ni una miradita Ni una llamadita Por ahí me dijeron Que vive rumbiando No hay paneme que te pueda parar Y si que el mundo se va a acabar Y te metiendo con cualquiera Con quien quieras, con quien tú quieras Por tu amigo, mi amigo Me vale ver Me vale verte bailando, disfrutando Vallenando por la entera Y su amigo me da el perra De equivocarte conmigo Por ti ya no me destino Que usted coge a su camino Que yo cojo por el mío Me vale ver Me vale verte bailando, disfrutando Vallenando por la entera Y su amigo me da el perra De equivocarte conmigo Por ti ya no me desvivo Que usted coge a su camino Que yo cojo por el mío Me vale ver ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Música A ver Sabana Grande, quienes van a amanecer conmigo hoy aquí ¿Dónde está la gente que va a amanecer? Todo el mundo con la mano arriba, ¡un gol! Arriba, 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 ¡eh, eh, 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 eh! Música Me vale verte, me vale verte bailando, disfrutando, vallenando, correntera Eso a mí no me desvela, te equivocaste conmigo, porque ya no me desvigo Y te cojas tu camino, y lo cojo por el mío Me vale verte, me vale verte bailando, disfrutando, vallenando, correntera Eso a mí no me desvela, te equivocaste conmigo, porque ya no me desvigo Y te cojas tu camino, y lo cojo por el mío Me van a dar ¡Me van a dar! Muchas gracias Muchas gracias Sabana Grande Muchas gracias Son tantas canciones Que quiero cantarle Son muchas Aquí no hay cover Aquí hay puro meque Puro catálogo Gracias a Dios